¡Suscríbete! 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 ¡No sale! ¡No sale! ¡Vamos a ver ¡Atención! ¡Yaакá! venga que está terminando un aplauso fuerte a toda esta lucha ahí está terminando un aplauso fuerte ahí está el premio con el 6º Javier Sánchez Guerrero con el 138 terminando en medio para todo con el bravo con el 6º Javier un esfuerzo extraordinario que está bien de Francisco Javier con el 3º Javier en esta lucha como lo está haciendo Carlos Díaz está terminando en esta lucha en esta lucha Daniel Benito Hernán del 4º Javier vamos a dar aplauso para nuestro amigo Carlos Arroyo ahí estamos el niño de meta muy bien aplausos para el Carlos del 6º Javier Sánchez fenomenal gracias ¡Suscríbete al canal!